Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta Mateo capítulo 9 versículo 23, aleluya el que lo tenga grite amén, el que no lo tiene grite aleluya Y el que dejó la Biblia grite misericordia, aleluya Mateo capítulo 9 versículo 23, me acompaña un evangelista, dos evangelistas Santo Liriano y Francisco Medina, están por allá atrás, nos gozamos del Señor, Mateo capítulo 9 versículo 23 Aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice de la siguiente manera, diga conmigo al entrar Jesús en la casa del principal Viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto les dijo apartaos porque la niña no está muerta Si no duerme y se burlaba de él, una vez más al entrar Jesús en la casa del principal Viendo a los que tocaban flautas y quiero hablar con el tema flautas en medio de tu proceso Aleluya, diga conmigo flautas en medio del proceso Dígalo con autoridad, diga flautas en medio del proceso Tome la mano de alguien arriba y levántela y demos gracia Padre que en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hermosa noche tenamos gloria y tenamos honra Dios te damos gracia por tu amor y por tu misericordia Cristo Gracias por tu santa y bendita palabra Glorifícate en una manera muy especial en el nombre de Jesús Amén Dele aplauso a Cristo fuerte Aleluya y puedes tomar asiento Dele un aplauso a Cristo con júbilo Un aplauso fuerte a Cristo Cuanto pueden aplaudir y gritar Aleluya Cuanto pueden aplaudir y gritar Aleluya Aleluya Aplauda y grite Gloria a Dios Aplauda y grite Gloria a Dios Dele un aplauso a Cristo con la boca abierta Aleluya Alguien tiene que aplaudir y gritar Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Si el pianista me ayuda se lo agradezco Gloria al nombre del Señor Un aplauso a Cristo Cuanto pueden bendecir al Señor en esta noche Dele aplauso a Cristo con júbilo Aleluya Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte Déselo fuerte al Señor Fuerte a Cristo Aleluya Grite Gloria a Dios si puede Grite Gloria a Dios si puede Grite Gloria a Dios si puede Alguien grite Gloria que no se oye Alguien grite Aleluya Cuanto pueden abrir la boca a vos en cuello en este día Si hay algo que Satanás no soporta Se llama ver un agujero Un hombre de Dios adorando a Cristo en medio del proceso Adorando a Dios en medio de su prueba Levanta la mano y grita Gloria a Dios que no se oye Alguien grite Aleluya ¿Dónde está la gente aquí? Que sabe gritar Aleluya a vos en cuello La gente que sabe gritar Gloria a Dios aquí A su nombre sea toda la gloria y la honra Su nombre Gloria Dele la mano a tres personas rapidito por favor Y dígale flautas en medio de tu proceso Corra Sea sincero, sea sincero A tres personas Salud de tres personas Dígale flautas en medio de tu proceso Aleluya A su nombre Dígale flautas en medio del proceso A su nombre Preste atención querido hermano Y también los amigos que estamos Que están aquí presentes En esta noche Hemos tomado una porción De la palabra del Señor Bastante poderosa Una historia sobrenatural Yo sé que todo el que está aquí O la mayoría Hemos escuchado la historia De aquel hombre llamado Cairo Su hija se había muerto Pero dice la palabra de Dios Que Cairo invita a Cristo a su casa Para que Cristo ponga las manos Sobre la niña Y la niña se pueda levantar En esta historia No solamente aparece en escena La historia de Cairo Sino que también Dale un chiste de Power al piano Ponme, ponme happy La Biblia nos enseña también Que aparece una mujer Que padecía de un flujo sanguíneo Por durante doce años La Biblia dice claramente Que aquella mujer se acerca Por detrás del borde Del manto del maestro Ella tocó el borde Para que su fuente Se fuera a secar Antes de profundizar Y entrar en detalle Con esta historia Quisiéramos Aleluya Caminar unos cuantos Versos atrás La Biblia dice Que Cristo Estaba en la casa De Mateo Cuando Cristo estaba En la casa de Mateo Dice la palabra de Dios Que estaba compartiendo Con los discípulos Mientras Cristo compartía Aleluya Con los discípulos Aparentemente estaban cenando En medio de aquella cena La Biblia establece Que llegaron gente Pecadores Y gente publicano A compartirle Juntamente con el maestro Mientras todo compartía La Biblia establece Que los fariseos Empezaron a murmurar El por qué Jesucristo Estaba compartiendo Con pecadores Por qué Jesucristo Estaba compartiendo Con publicano Cuando Cristo Se da cuenta De todo lo que está pasando La Biblia dice Que Cristo Los reprende En una manera directa Cristo le dice A ellos Acaso los que están sanos Tienen necesidad De medicina Hablándole En forma irónica Y dando a entender Que todo el que está sano No necesita medicina Sino los que están enfermos Para que estos Se puedan sanar Cuando Cristo Le hace este reproche Dice la palabra de Dios Que llegaron Los discípulos de Juana Cuando los discípulos De Juana Entran en escena Le dicen Señor Por qué los discípulos De Juana Y los discípulos De los fariseos Ayunamos continuamente Sin embargo Tus discípulos Ya no quieren ayunar Cristo le dijo a ellos Acaso los que están en boda Pueden estar de luto Mientras el esposo Este con ellos Ellos se van a gozar Pero tan pronto El esposo Les sea quitado Entonces ayunará Porque no se toma Un pedazo de vestido nuevo Para tapar la rotura De un vestido viejo Porque la rotura del nuevo Nunca armonizará Con el viejo Ni tampoco Se tome el vino nuevo Para depositarlo En odre viejo Porque la fermentación Será tan poderosa Que va a quebrantar el odre Se va a perder el odre Y se va a desperdiciar el vino Cristo le dijo a ellos El vino nuevo Está conservado Para depositarlo En aquellos odres Que están nuevos Y todo el que aprueba Del añejo Jamás querá Del vino Que está nuevo En medio de esta circunstancia Dice la palabra de Dios Que un hombre principal Invitó a Jesucristo Para que vaya a su casa A resucitar su niña Algo pasó La Biblia establece Que la niña tenía 12 años Ya se había muerto Todas las esperanzas Habían desaparecido Pero Jairo Va corriendo Donde el maestro Lo primero que hace Jairo Es que se tira de rodillas Rogándole a Jesucristo Le dice Señor Ten misericordia de mi hija Porque se acaba de morir Yo sé Jesucristo Que si tú pones la mano Sobre ella Ella se va a levantar Primera actitud de Jairo Una actitud de humillación La Biblia establece Que todo el que se enaltece Cristo lo va a humillar Pero todo el que se humilla Cristo lo enaltecerá Su nombre gloria La Biblia dice Hermano que Jairo Le dice Señor Pon la mano sobre la niña Porque cuando tú pongas la mano Ella se levantará Yo le preguntaba a Dios Pero porque Jairo Le dice a Cristo Que ponga la mano sobre ella Y ella se levantará Recuerde que el centurión Cuando su criado estaba enfermo Acudió donde estaba Cristo Le dijo Señor Yo no soy digno De que tú te metas a mi casa Declara la palabra Y mi criado sanará Jairo no quería que Cristo Decretara la palabra Jairo quería que Cristo Le tocara a la muchacha Porque predicador Habacú se puso de pie Dijo su gloria Cubrió los cielos La tierra Se llenó de su alabanza El resplandor Fue como una luz Y rayos brillantes Salían de sus manos Y allí estaba Escondido Aleluya Aleluya Yo vine a hablar con gente Que están congregados En este lugar Que todo lo que toque Tiene que cambiar Todo lo que tú palpes Tiene que evolucionar Ponle la mano en el hombro Al que La cosa Ponle la mano en el hombro Ponle la mano Dile lo que yo toco Tiene que cambiar Lo que yo palpo Tiene que evolucionar Si tu hermano Vino muerto Cuando tú lo toques Jehová Lo le Alguien Alame Adiós Ufasere Ponle la mano en el hombro En cero El que está a tu lado Dile lo que yo toco Tiene que cambiar Lo que yo palpo Tiene que evolucionar Dile lo que estaba oculto Llegó el día Donde lo voy a manifestar Sopacapó Cristo dijo En mi nombre Echarán fuera Los demonios Pondrán las manos Sobre los enfermos Y los enfermos Se sanará Hay alguien aquí Que tenga la autoridad Que tenga el poder En la Dale la mano Que está a tu lado Dile en tu mano Está la autoridad Hay gente Que no siente Nada Apriétalo Dile en tu mano Está el poder Soma Dile cuando tú Toques lo estéril Lo estéril Y producirá Cuando toques lo torcido Jehová lo enderezará Cuando toques Pa, 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 pa Padre pero que es Abre la boca Suelta Agarra al que está a tu lado Yo no sé Si el que está a tu lado No puede adorar Pero cuando tú lo agarres De lo que tú tienes Tú se lo vas a pasear Abre la boca Suelta la lengua Y alaba a Dios Dile a alguien Tú da de lo que tú tienes Univacato Dale la mano por favor Dile tú vas a dar De lo que ya tú tienes Dile de lo que tú no tienes A nadie le podrás dar Dile si tú tienes poder Pues poder tú me vas a dar Pero si tú estás muerto Dile yo no acepto Mortandad Alaba Alguien alabe a Dios aquí En medio de todo esto La Biblia dice Que Cristo Va de camino Hacia la casa de Jairo Cuando Cristo va de camino A la casa de Jairo Una mujer enferma Por durante 12 años Tenía un flujo sanguíneo Aquella mujer Aprovechó la ocasión Ella dijo Bueno Esta es mi oportunidad Si no lo toco ahora El cáncer me va a matar La Biblia establece Que la mujer se levantó En medio de toda la multitud Cuando la mujer se levanta Se acercó por detrás Del borde de mi maestro Cuando la mujer se acerca Por detrás de su borde Dice la palabra Que ella tocó el borde Del manto de Jesucristo Cuando ella tocó su manto La Biblia establece Que la fuente se secó La fuente desapareció Algo me gusta De aquellas mujeres En una ocasión un hombre Estaba enfermo de lepra Y a causa de aquella enfermedad El hombre acude Donde Cristo Le dice Señora Si tú quieres Den misericordia de mí Límpiame de esta lepra La Biblia establece Que Cristo extendió la mano Cuando extendió la mano Tocó aquel personaje Y la lepra desapareció Que es lo que te estoy diciendo Cristo tocó al leproso Pero a esta mujer Cristo no la tocó Ella fue que tocó a Jesús Que es lo que te estoy diciendo Hay un momento Donde Dios te va a tocar Pero hay un momento Donde tú tienes que tocar a Dios Aleluya Hay gente Que vinieron a este aniversario Ahorita llegan a su casa Le dicen Dios Yo no te sentí Yo no sentí nada Y Dios se va a parar De su asiento Se va a parar de su trono Y te va a decir Papito Tú no me sentiste Ni yo tampoco te sentí a ti Que es lo que te estoy diciendo Usted quiere sentir a Dios Deje que Dios lo sienta A través de su adoración Donde está lo que Lo que provoca Aleluya Que Dios sienta algo Donde está la gente aquí Que se atreve A salir de lo natural Y meterse al mundo espiritual Si Dios no te toca Tócalo tú a Él Si Dios no te visita Visítalo tú a Él Si Dios no te apacua Pa, 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 pa ¿Dónde está la...? Si Dios no se mete a tu casa Métetele ¡Epa, wa! ¡Urra, pa, gato! Vamos, 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 vamos Alguien toque a Dios Con su alabanza Alguien toque a Dios ¡Oh, no! ¡Ay! ¿Dónde están las mujeres de guerra? ¿Dónde está la misionera? Que dice Si Dios no me visita Lo voy a visuato ¡Abre la boca! ¡Alaba a Dios! Agarra al que está a tu lado Y no lo suelte Dile, si Él no me toca Yo lo voy a tocar a Él Si Él no me visita Lo voy a visitar a Él Sacude al que está a tu lado Si está muerto Dile, yo no me voy Como vine Dile, la fuente Se va a secar Dile, la lepra Desaparece Cuando Dios me toca Pero el flujo se seca Cuando yo toco a Dios ¿Cómo se llama tu flujo? Tócalo En esta noche Para que el flujo ¡Ah! Dios mío, pero ¿qué es esto? Abre la boca Ese flujo Se metió Dios ¿Pero qué es esto? Ese flujo De descarriamiento Hoy Se va ¡Pap! Suéltate Abre la boca Abre la boca Suelta La lengua de guerra ¡Dios mío, Dios mío! ¡Pap! Se metió Dios aquí ¡Corre, papá! ¡Sua! ¡Sua! ¡Dios mío! ¡Abre la boca! ¡Papá! ¡Suelta! ¡La lengua! ¡Mira, mira! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Le cayó la unción! ¡Un lío! ¡Agarra a alguien! ¡Levántale la mano para arriba! ¡Obache! ¡Dile mi flujo se va a secar! ¡Abache! ¡Apriétalo! ¡Gatua ya no co! ¡Sua! ¡Nana catako! ¡Epa! ¡Papá! ¡Papá! ¡Sanda! ¡Ese flujo del diablo! ¡Que no te deja desarrollar! ¡Ona vacuena vacu! ¡Papá! ¡Sue! ¡Eh! El flujo la tenía estéril por 12 años! ¡Hay gente aquí estéril que no pueden parir! ¡La estérilidad es una maldición! ¡Diga conmigo la maldición del diablo! ¡Hoy se va! ¡Vamos! ¡Diga conmigo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Échalo fuera de tu casa! ¡De tu familia! ¡Diga conmigo! ¡Cuando Dios me toca! ¡Diga conmigo! ¡Cuando Dios me toca! ¡Él me sana de la lepra! ¡Pero cuando yo toco a Dios! ¡Diga conmigo! ¡El flujo se seca! ¡Dile a alguien! ¡El flujo de desánimo hoy se va a secar! ¡Dile! ¡El flujo de ambivalencia se tiene que secar! ¡El flujo de apatía que no te deja adorar a Dios con libertad! ¡Se tiene que secar! ¡Alábalo que sea el pasito! ¡Ese flujo que no te deja fluir como fluía antes! ¡Hoy se tiene que secar! ¡La vacuamia, no pipafé, lufacatomia! ¡Esa mujer la tenían fuera de la sociedad! ¡No se metía en la iglesia! ¡No cogía devocional! ¡No predicaba! ¡Por el flujo que tenía! ¡Estaba maldita! ¡Dile al que está a tu lado! ¡Yo no sé lo que va a hacer el diablo! ¡Pero si no me puedo parar en el altar! ¡Voy a agarrar un megáfono! ¡Se fue el avance ahora! ¡Se fue el avance ahora! ¡Si no me puedo parar en la tarima! ¡Voy a regar tratado! ¡Me voy a meter a los hospitales! ¡Dos papas! ¿Dónde está la playa? ¿Dónde está la gente aquí? Que dice ¡Diablo! ¡Tú no me vas a detener! Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Cristo Diga conmigo Llegó el día para que yo toque a Dios Diga, diga Llegó el día Para que yo lo toque Diga Y voy a sacar poder de él Diga, mi milagro Yo lo voy a conseguir Hay milagro que Dios te dice ¡Póngalo! Pero hay milagro que tiene que ser violento Y lo tiene que arrebatar ¿Dónde están los arrebatadores de milagro aquí? Diga conmigo Si no me lo dan Lo voy a arrebatar Mujeres que están peleando el matrimonio Con su esposo, cabeza hueca Si no te lo quiere dar ¡Arrebátaselo! En el mundo espiritual ¿Qué es lo que el diablo tiene tuyo? Dios te dice Tranquila Que si no te lo dan por la buena ¡Arrebátaselo! Cuidado allá atrás ¡Abre la boca y alaba a papá! ¡Abre la boca y alaba a Dios! Esta clase de enfermedad ¡Hacía inmundo la persona! Ella estaba inmundo No podía juntarse con los demás Si ella se te pegaba Ella te provocaba Que tú también estés inmundo Si se paraba en el altar El altar quedaba inmundo Tenía que estar aparte Pero algo me gusta de ella Es que ella toca a Jesús Y no contaminó a Jesús ¡Alaba si puede! Al contrario Cristo la contaminó a ella ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Dile al que está a tu lado No te dejes contaminar Denle la mano por favor Dígaselo Dígale No te dejes contaminar Que se dañe el que quiera No te dañes tú Que caiga en apostasía el que quiera No caiga en apostasía tú Que se mundanalice el que quiera Que venda la palabra el que quiera Pero no te dañes tú Vamos a vivir en santidad Aunque al diablo le duela Aunque lo de papá ¿Dónde está la gente aquí? Que espera la venida de Cristo Diablo Aunque te duela En consuelo Queremos santidad Santidad Levanta la mano Y alaba Dios ¿Dónde está la iglesia aquí? Que dice Queremos santidad Dile a alguien No te dejes contaminar Dile hay un evangelio raro Dile pero a ti no te dejes contaminar Dile muchos dicen Que eso no es nada Diga Cristo viene Y de la tierra La iglesia se va Alguien alabe a Dios Procura la paz con todo Y la santidad Sin la cual nadie Verá al Señor Es tiempo de llenarse de Dios Es tiempo de volverse loco Pero es tiempo de guardar la palabra En santidad El predicador Ecclesiante Capítulo 9 8 Dijo Sean blanco tu vestido En todo tiempo Y nunca falte el ungüento Nunca falte la unción En otras palabras Santifícate Vuelvete loco Pero guárdate para Dios Hay alguien aquí Hay alguien aquí El diablo te dice Peca Dile diablo Yo no voy a pecar Satanás te dice Descarriate Dile diablo No me voy a descarriar Satanás te dice Murmura Dile no voy a murmurar Satanás te dice Ponte Indecorosamente Dile diablo Me guardaré Para Jehová Levante la mano Y grite Aleluya Diga conmigo Es el tiempo de Guardarse para Dios Y vivir una vida En santidad Genuina Por dentro Y por fuera Alguien alabe a Dios Porque Dios Míralo de adentro Pero el hombre Míralo de afuera Alguien grite Aleluya Diga conmigo No te deje contaminar Júntate con quien Tú te quieras juntar Pero no te deje Contaminar Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios Y lo que Dios Depositó sobre tu vida Es una unción Original Para que no haya Diablo que te Contamine Ni que te manche Yo escuché Una predicadora Que desató Una palabra profeta Muy poderosa Que impactó Mi corazón Ella decía Que en la selva Cuando pelean El búfalo Y pelea Contra el león Dice Ven acá profeta Tú eres el león Y yo soy el búfalo Ellos empiezan a pelear Y cuando están peleando Usted sabe Que el león Es rey de la selva Y cuando el león Está por matar al búfalo El búfalo Entra en movimiento Y cuando Cuidado si me tumbas Que te pongo en disciplina Gloria a Dios Y cuando el búfalo Entra en movimiento El león le tira Con la garra Pero el búfalo De tanto que se ha movido Empieza a sudar Pero el aceite del búfalo No es un aceite normal Es un aceite como grasoso Y cuando el león Le tira con la garra La garra rebala Con la grasa La vara rebala Con la grasa Que es lo que te estoy diciendo Hay demonios Que te están buscando Para matarte Santa Marta dijo Te voy a atrapar Pero no te preocupes Que cuando Santa Marta Te tire con la garra Santa Marta va a rebalar Dale la mano Al que está a tu lado Dile yo estoy de pie Porque los demonios Están rebalando Esa brujería Va a rebalar ¿Dónde va? ¿Sopa? Haga así conmigo Muévanelo Haga así Haga así conmigo Diga va a rebalar Diga esa maestresa Que me andan Para mi matrimonio ¿Qué va a pasar con ella? Enséñame con la mano ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esa brujería Que preparan Para tu familia ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ese diablo De drogadicción Que quiere Atar a tus hijos ¿Qué va a pasar? Ese espíritu De serpiente Que quiere Gobernar a tu hija Power ¡Sopa! Hoy rebalan Los demonios ¿Dónde está La gente aquí Que tiene poder Power Abre la boca Suelta la lengua Y alaba Al hijo Diga conmigo Van a rebalar Su nombre Diga yo estoy de pie Porque están rebalando Los que me estaban atacando Alguien alabe a Cristo Alguien alabe a Dios A su nombre Flautas en el proceso Estoy entrando casi A su nombre Gloria Esta mujer estaba Siendo procesada Pero ella quería Ver la gloria Algo me gusta de ella Ella no tocó A Cristo de frente Diga conmigo No lo tocó De frente Ella lo tocó ¿Por dónde? Lo tocó Por detrás Alaba si puede En otras palabras Ponte de pie Cristo sabía Que ella estaba ahí Y Cristo sabe Ella se acerca Por detrás Y lo toca Por detrás Cristo se quedó De espalda Pudiéramos decir Pero por qué Cristo no le dio En el frente Por qué Cristo le dio La espalda Gloria a Dios Hay momentos Donde tú te vas A sentir así Como que clamas Y tu oración No es contestada Como que ayunas Y tu ayuno No llega al cielo Como que oras Y como que Sientes un bloqueo Es el momento Donde Dios Te da la espalda Pero te tengo noticias Cuando Dios Te da la espalda Te está mandando Un mensaje Y dándote Algo sobrenatural Cuando Moisés Le dijo a Dios Yo quiero ver Tu gloria Dice la palabra De Dios Que Moisés Le decía Quiero ver Tu gloria Me imagina A Dios Diciéndole Pero Moisés Que es lo que Tú quieres ver Tú no te acuerdas Como tú dividiste El mal Con una vara Moisés Quiero ver Tu gloria Pero Moisés Acuérdate Que yo te envié Carne del cielo Y te mandé Pan Gloria Quiero ver Tu gloria Como Moisés Pero tú Estás loco Tú no has visto Como la tierra Abrió su boca Y se tragó Los hijos De Coré Quiero ver Tu gloria Pero algo Me gusta De Dios Y es que Dios No le enseñó Su gloria Tírate de rodillas Corre De rodillas ¿Sabes qué pasó? Dios Le enseñó A Moisés La espalda Pero por qué Dios Le enseñó La espalda A Cristo Antes de crucificarlo Le dieron 39 Latigazos Y cuando le dieron Esos 39 Latigazos Tranquilo 39 Latigazos Y bien Escúcheme Mientras le daban 39 Latigazos ¿Sabes qué Aconteció? El látigo Le arrancaba Los pedazos De carne El látigo Le hizo Franja Terrible Y Dios Le enseñó A Moisés La espalda Diciéndole Moisés Tú quieres De mi gloria Tiene que sufrir Tiene que sangrar Por ella Tiene que padecer 39 Latigazos El problema De mucha gente Es que quiere ver La gloria De Dios Pero no quiere Ponerle espalda Para que le den 39 Latigazos Yo vine a decirte Que la gloria De Dios Vendrá sobre tu vida Después de tu proceso Después de la crítica Después ¿Dónde está la gente aquí? Que lo están Latigando Te están Latigando Diga conmigo Siento látigo Pero viene gloria Siento persecución Pero viene gloria El día Power Abre la boca El ama Papá Cada Latigazo Va a provocar Que la gloria De Dios Se derrame Diga conmigo El diablo Se me levantó Dígame Satanás Se levantó Diga Siento que viene gloria Diga Siento persecuciones De la tiniebla Diga Eso es que viene gloria Hay gente que dice Yo tengo gloria No te creo Hasta que tú No me enseñes La espalda Pregúntale a alguien Dile tú tienes gloria Si o no Si te dice que si Dile enséñame La espalda Enséñame Los 39 Latigazos Que tú padeciste Por la causa De Cristo Pablo dijo Que nadie Me cause Molestia Porque yo llevo En mi cuerpo La marca De Jesucristo El Dios Que me llamó Yo reconozco Que tú eres guerrero Que eres un hombre Aprobado Delante de la presencia De Dios No por lo que manifieste En el altar Ni tampoco En la tarima Sino por lo que manifiesta Cuando tú estabas En tu proceso Si no quieres volver A Egipto A comer pepino Y cebolla Diga conmigo La mayor manifestación De gloria Son manifestadas En medio De mi desierto Denle un aplauso A Cristo Fuerte A su nombre Que conmigo Viene Gloria Ella tocó El borde Del manto De Jesús Y recibió Su milagro Seguimos A la casa De Jairo Cuando llegamos A la casa De Jairo Hay un alboroto Terrible La gente Está llorando La gente Está gritando La gente Tiene un desorden Sobrenatural Diga conmigo Flautas en el proceso Y en medio De este desorden De que la gente Gritaba Había un grupito Que estaba tocando Que Estaban tocando Flauta Pero dice la palabra Que Cristo Tomó a Pedro Tomó a Jacobo Y también Tomó a Juan Y se metió Dentro de la casa Cuando Cristo Se mete allí Estaban todos Los discípulos Pero Cristo Tomó estos tres Tal vez Tomás Le dijo Señor Llévame contigo Cristo le dijo Tomás Aquí tú no cabes Porque los incrédulos No pueden ver La gloria de Dios A su nombre Tal vez Judas Le dijo Señor Pero tú sabes Que yo soy El tesorero Déjame a mí Entrar Cristo le dijo Judas Tú eres ladrón Y los ladrones No pueden entrar Al reino de los cielos Ahora si puede Pero cuando Cristo entra A la casa De Jairo Cristo lo primero Que hizo Fue que agarró A los que tocaban Flauta Cuando Cristo agarra A los que tocaban Flauta Los sacó De la casa Aleluya Porque Cristo Sacó de la casa A los que tocaban Flauta Por algo Que dijo el apóstol Pablo A la iglesia De Corintio Y aquí os digo Un misterio No todos moriremos Pero todos Seremos transformados En un momento En un abrir Y cerrar de ojo A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Y esto corruptible Se va a vestir De incorruptibilidad Esto mortal Se va a vestir De inmortabilidad Cuando Cuando suene La trompeta Pablo le dijo A la iglesia De Tesalónica Es aquí el Dios Te pasa Con voz de mando Con voz de alcance Y con trompeta De Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero En la casa De Jairo Estaban tocando Flauta Cristo sacó A los que tocaban Flauta Porque Cristo Llegaba Con la trompeta Espiritual Lo que yo Vine a desatarte De parte de Dios En esta noche Al que le tocaban Flauta Estaban dando Entender Que el muerto No se podía levantar Que el muerto Ya no podía resucitar Pero te tengo noticia En este día Dios te da la autoridad Para que arruine La flauta Del diablo Y establezca La trompeta De Jehová Alaba si puede Gloria a Dios Dile al que está A tu lado En mi proceso Que nadie me toque Flauta Va coche Dale la mano Por favor Dale la mano Dile no me toque Flauta Dale dale la mano En serio Dile no me toque Flauta Porque la flauta Me mata Dile tócame La trompeta Porque la trompeta Me resucitará Donde está el remanente Aquí Que trajo La trompeta De Dios Aleluya Donde está Los que trajeron Trompeta Hoy Dile no me toque Dile no me toque